Yes, yeah. Oye, no, estamos activados. Claro, no. O mi colchea. O chiste. Oye, no, 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 no. Se mueren si se asoman, si hablan mierda hago que se la coman. Si me junto con nohan, su neurona se evapora. Soy de Cora, pero sin dejarme no me hagas encabronar. No saco el lagartigo a pasear y te esfuerzo como a lácteos. Mientras que dejo despachando veneno. ¿Sabes por qué, papá? Porque yo vivo. Bajando burros de los buros. De las islas Bahamas en helicópteros. Triplicando la lana. Ando con derrub derritiendo membranos. Fantomeo huele bicho y el cerebro se te engrana en 20 cantos. Esto es solo un adelanto pa' que sepas que si brinca te vamos a poner el manto. Las consecuencias serán caras, mantener las cosas claras. Mis soldados ya están ready pa' fogoner de la cara. Te plomo yo te fundo, te plomo yo te fortordo. Mete, 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 mete. Mete, 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 mete. lo hiciste, soy fuerte como la roca y ahora el turno me toca, si tenme boca el lambón con la pared te choca, lo que provoca que este negro suelte por la boca, líricas que te chocan y juzgan como la coca, y dile a estos puercos que caminen por la acera, que cuando los vea de frente que va a sentir la barrera, tu no va a tocar corrido, barrio, callejón y cera, metan un pie al bote pa que comience la guerra, un par de plomazos, un par de cantazos, puede sucederte si te pones payaso, no es nuestra culpa que tengan fracasos, y a los criticones por el bicho me los paso, llevo tiempo navegando socio en este mundo, donde no se puede perder mira en un segundo, se que yo no soy perfecto y que a veces me confundo, pero si inventas conmigo de plomo yo te afundo. Oh shit, motherfucking niggas, no, I can't go blow the roof record. Olejo, mi corchea, simpónico, papi tenemos el demonio agarrado por el rabo, estamos activados conmigo 24 sienta al día, no nos vamos a dejar de nadie, sientan la presión, jodios cabrones, ok. Noan, el abusador, The Roof Records, tu lo sabes, simpónico, home studio, el abusador, Miengo Flow, ya tu sabes, AP, Tito, yeah, The Roof Records. Regrod. Ja, te regrese out of이에요! Edición, mi cor elemental. atamente seniors te entregas conmigo de plomo. Eso te regres de 90. Y tu para la opción. más ¡